¿Quién nos diría que se pudiera hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que ella te haría Si te tuviera de frente a la mente, te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know I'm just a fly away If you want it, you can take a better plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me esté tocando